Hola, buenos días, me llamo Sandra Maza, vivo en Terrazas del Puerto, Torre 51. Sandra Maza es una mujer barranqueña que la catalogan como el ángel de los pacientes con VIH en el distrito. Sandra ha vivido golpes fuertes gracias al SIDA. Uno de esos fue la muerte de su hermano, que padecía de la enfermedad. Mi lucha la llevo hace 30 años. ¿Hace 30 años? Sí, porque mi hermano fue víctima de VIH y nos fuimos de Barranca Bermeja porque, lamentablemente en Barranca Bermeja no hay infectología. Y nos tocó irnos para la ciudad de Cúcuta porque es un tercer nivel. Yo viví en el hospital, el hospital Erasmo Meos, yo viví 7 años, pero ese no quiere incumplir. Entonces a mí me ha tocado denunciarlas, les tutelas, desacatos, no de todo. Pero igualmente en Barranca Bermeja yo llevo una lucha grande, grandísima desde ahora. Y la verdad pues, yo vivo en esta casa que me la regaló el Señor, Dios. Y aquí yo tengo, aquí llegan a mi casa, llegan mamás, hombres de toda clase, de vulnerabilidad llegan acá. He soñado con tener una casa grande, un patio grande, sacarlos a tomar el sol, que vengan las enfermeras que se están graduando a hacer las prácticas, los médicos que vienen a hacer las prácticas aquí a Barranca, vengan a hacer las prácticas también con ellos, porque ellos son lindos. Ellos son hermosos. Que sí, que se me ponen enfermitos, que se me ponen feitos, porque es normal, pero ellos con el tiempo se ponen hermosos. ¿Se van curando? No, es de control, no. El VIH sí ya no tiene cura. Esta mujer, a pesar de que no cuenta con los recursos, ha dedicado más de 30 años de su vida atendiendo a estos pacientes con VIH. En todo su recorrido, con esta linda labor, lucha a diario por buscar su sustento y el de sus pacientes por medio de los oficios varios. Lo importante para mí es que ellos estén bien, se tomen sus retrovirales, vayan a los controles. Yo me gané aquí en Barranca Armea, un espacio, y aquí los atienden. Lo que pasa es que la EPS no han contratado con X. Donde los atienden aquí en Barranca, yo me los gané, gracias a Dios, y a Pulso, y con denuncias. Porque la verdad, yo aquí en Barranca, en ricos y en pobres, en clase media, hay VIH. Y la verdad, yo digo que a veces el señalamiento es malo, porque yo conozco mucha gente que ha señalado, y me han señalado a mí con pacientes. Hoy en día son pacientes. Y es malo señalar, y la verdad, pues la lucha que yo llevo es dar vida. Y si yo algún día tengo mi fundación, mi hogar de paso, es para tener más calidad de vida. Ahora la vida de Sandra también se vio iluminada. Este 25 de junio va a obtener su título de bachiller, y la institución educativa realizará una ceremonia de grado, donde por fin Sandra celebrará su título de bachiller. Yo me quiero ver radiante, bonita, porque ese día para mí es lo más importante, que es el grado de bachiller, y es el día del orgullo gay. Y me siento orgullosa de la comunidad LGTB, porque ellos son mi familia. Y ese día, ese grado, el grado, el sábado, para mí es un logro, y me siento orgullosa de la comunidad gay. Y ese día va a haber dos logros, el orgullo gay y mi grado. Yo le pido a Dios de que llegue alguien y me ayude a ir bonita a mi grado. Por parte de todo el equipo de Enlace Televisión, hacemos la invitación a algún empresario de buen corazón que quiera brindarle una sonrisa a Sandra por medio de un vestido hermoso, para que luzca radiante en su grado, ya que esta mujer actualmente no cuenta con los recursos para comprar un vestido nuevo.